No me queda más Nadie más, no me queda más Ni aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no es el amor Lo que hoy niegas, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú con mi voz Y aún guardaba una ilusión Y alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo a mi voz Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncias Para mí Vuelo más Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Y alimentaba el corazón Y alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Y aún guardaba una ilusión Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más venido Fue lo más venido Fue lo más venido